Por tercer año consecutivo, la Embajada de Japón en Guatemala otorgó una donación de $404,427 a la organización Plan International Guatemala para que continúe impulsando el proyecto Promoción de Igualdad de Género en Altaverapaz por medio de la firma de un convenio. A la fecha, este programa ha beneficiado a no menos de 180 niñas que han culminado sus estudios de primaria y que continuarán el nivel básico. La participación de los padres, autoridades de las comunidades y las ONGs han permitido alcanzar los logros que hoy podemos ver, dijo John Londen, director de Plan International Guatemala. Bajamos en cinco departamentos, aproximadamente 18 a 20 municipios, donde implementamos una metodología similar o igual que se llama Campeones y Campeones del Cambio. Y mucho del trabajo de Plan Internacional apoyado por la Embajada de Japón y otros donantes tiene un enfoque de empoderamiento de la niña para que siga su educación formal, para que sea empoderada, para que pueda mejorar su autoestima y realmente seguir su plan de vida. Esos departamentos son Altaverapaz, Baja Verapaz, Baja Verapaz obviamente es donde implementamos este proyecto, Baja Verapaz, Jalapa, Escuintla y Jiché. De niñas, más o menos como 350 niñas, pero ellas las que han recibido directamente las capacitaciones, pero ellas regresan a cada escuela donde están estudiando, entonces se está expandiendo así como forma indirecta. Están cubiertos como 10 escuelas y además como a través del Ministerio de Educación se están tratando de cubrir, ahí hay como 130 escuelas, más o menos más de 100 escuelas en dos municipios. Por su lado, el embajador de Japón en Guatemala, Tomohiko Furitani, resaltó la importancia de empoderar y facilitar a las niñas las oportunidades que les permitan forjar un mejor futuro para ellas y sus familias. Para Deseate el Informo, Noé Pérez.